Hola, bienvenidos a mi mundo mágico a nuestro querido invitado de hoy en día darle la bienvenida a Itzan Olasco que acaba de arribar al patio a República Dominicana luego de una gran gira en Colombia ¿Quién es ella? ¿Ahora no la conoce? Se va a calentar Envió ella Yo le voy a dar la bienvenida Yo le voy a dar la bienvenida Al señor César Doroteo que está aquí con nosotros Claro que no me ha dejado Está como la vaca Adelante licenciado al cuadrado César Doroteo Saludar al público que todos los días sintonista de este espacio que es cerrando la tarde de manera especial espera la sección de cine y también la sección de espectáculo de este espacio que es cerrando la tarde César está también con nosotros Robinson Robinson Bastén que siempre se queda con nosotros Sí, tú sabes que a mí me gusta este asunto me mantiene al tanto del día a día en la farándula y más con ustedes ¿A quién le gusta esta chelcha? Me gusta esta chelcha Tú sabes que ya ves viernes El chime ¿Qué es lo que le gusta a él? El chime Tú sabes que yo soy publicista y debo estar al tanto de todo entonces es un momento en el cual yo aprovecho César tú como tú sabrás en los últimos tiempos de la comunicación se han dado unos fenómenos que tienen que ver mucho con las redes sociales y son ¿Cómo se le podríamos decir señor publicista? a estas personalidades que tienen su influencia en las redes sociales Así mismo son influencers Bueno pues este señor que tiene sus raíces también en Jaina En español influenciadores Influenciadores O sea tú te lo querías para Jaina Bueno me dice esa fue la información que me dieron que tiene sus raíces Tiene sus raíces en Jaina ¿Algún problema? Es lo mismo que hacen las principales marcas por ejemplo Nike contrata a un deportista renombrado le deja correr la imagen con su tenis y eso tiene una influencia en todos los jóvenes que siguen Bueno lo que pasa con esta gente que son influenciadores que nadie lo contrata y ellos arrancan entonces después que están pegados lo contratan Yo sabía que el chamaquito prometía Este señor mucha gente en las redes sociales lo sigue por sus consejos que son son verídicos y él tiene una forma muy peculiar de dar estos consejos a través de las redes sociales y a través de sus programas Vamos a darle la oportunidad de que el pueblo lo conozca el señor Vincent Carmona que nada más y nada menos que el doctor el doctor Nasta Ah pero es el doctor Nasta que tenemos aquí Saludos doctor bienvenido Buenas noches Doctor Nasta Si Si Un placer Un placer Un placer Un placer ¿Qué haces? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Muchas gracias de verdad por la invitación Esta era poca vez que yo vengo a programas que lo escuchan los blancos ¿Cómo va a ser? Si Yo estoy en Radio Urbana En los muros ¿Qué? Yo no había venido de verdad no había tenido la oportunidad de venir a Neón de verdad muchas gracias ¿Verdad? Exacto Pero tú eres parte de esta familia tú estás con Claro y hoy en la mañana aquí Ok Yo me cepillo en el carro y yo a la 6 Y a la 6 Yo me imagino si ¿De dónde viene esto? Doctor Nasta De la vagancia No Happy Estoy hablando con sinceridad No con sinceridad No con sinceridad Sale Twitter Sí En Twitter Yo me encontré conmigo Básicamente Yo soy así Yo soy chelchoso Y a la vez Primo teórico ¿2.000 qué? ¿2.000 qué estamos hablando? ¿2.000? ¿2.000? ¿2.000? Hace como 3 años ¿3 años? O sea que Sócrates te queda pequeñito Sí No, yo leía muchísimo y más en la U.A. Entonces ese sol de la U.A. ¿Sabes que en la U.A. hay un sol de ellos? Sí, sí, sí Y ese sol de la U.A. con esos libros de teoría, de filosofía Y esa comida mala de la U.A. Y esa comida a 5 pesos Y... Y... Te despierta una neurona que son raras Y yo le ando leyendo, leyendo, leyendo Entonces, cuando sale Twitter yo conecto lo que es esa jocosidad mía con la teoría y la filosofía y eso Entonces lo que hago es que empiezo a tuitear frases lo que me salía Ok Tú sabes que el vago es creativo Sí, no, 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 no El vago es creativo Y ahí empieza la gente Recuerdo que una vez fue un joven que me seguía que me preguntó Mira que si la mujer mía decía qué Yo le respondí algo bien jocoso Y por ahí comenzaron las famosas consultas El mismo público me puso doctor Ya yo me llamaba Nastradamo Era un hombre que arrastraba por los... Nastradamo Por los... He sido siempre un activista del movimiento urbano desde hace como 14 años Y... Ahí lo conjugué Doctor Nastra Y se quedó Se quedó ahí Tú, tú también Tú has captado Tú desde parte del movimiento simplemente como trabajador O también en algún momento de tu vida Tú has escrito algo y no has cantado No, no, no No, no, no Yo siempre hice muchos eventos Yo tengo un evento que se llama Rap en Básquet Que tengo más de 10 años ¿Cómo es que se llama el evento? Rap en Básquet Ah... Lo dije muy rápido fue El susto que tú te has dado, ¿eh? Sí, sí, sí Va a ser el programa El tipo le pega al inglés Y yo... Sí, sí, sí Repítelo otra vez como es Rap en Básquet Oye bien Sí, suena bien Un hombre feo, Villajuana Oye bien, ¿verdad? Sí, sí, como bien Tú sabes que... Entonces siempre he hecho actividades Trabajé unos años con el Poeta Trabajé unos años con el Batallón Trabajé unos años en el inicio de la carrera de Lápiz Consciente Trabajé con algunos artistas Ya en promoción, con Poeta fui doble voz Con el Batallón Ah, pues entonces tú has cantado Sí, pero no que yo he creado No, ya, ya Tú fuiste doble voz de Decano también Decano también fui doble voz Por muchos años también El doble voz El que está a tra ... Por сожалению Claro que yo no sé mucho de ese mundo Dí algo, di algo Por ejemplo Súpercito Entonces yo digo abajo Yo digo Dilo otra vez Súpercito Fuerza, refuerza He puesto Están buscando en la NASA Es un eco Se pose un diccionario Es para trabajar esa parte Doctor porque que si doctor no es doctor 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 también el doctor 66 y con él cuando fueron a la pila bostis mal pero pongámele vincent es mi nombre real vincent con t no conté al final y no lleva una t de vicente no era vincent nosotros tenemos nombres como americano mi papá y mi mamá creyeron que iban a tener bonitos sus antes y no pusieron vincent richie con él al final richie soñando no tener tres muchachos elegantes porque mi mamá en verdad no es una mujer elegante y mi papá no es no no es tampoco muy moreno como llena de eso y nosotros con estos nombres de blanco está fuerte para atrás que tú estudiaba o tú sigue estudiando en la universidad yo estudié publicidad versión creatividad y gerencia o sea que el colega tuyo hice seis meses seis semestres perdón en la agua pero llegó un momento en que me di cuenta que eso no era para mí se acabaron los cuartos no posar grabó a uno con lo que sea uno iba y mi papá siempre me ha sustentado el asunto de los estudios pero llegó un momento en que yo no me sentí identificado con eso nació mi 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 hijo lo único que tengo decidí trabajar que fue un error me arrepiento totalmente de haber dejado la universidad ojalá y que cualquier hombre que me está escuchando los últimos en los últimos que piensen no porque ya encontré este camino y lo que he hecho entonces es reforzar lo que estoy haciendo por ejemplo ya estudié locución ya estudié ya hice un curso de principiante de actuación voy a hacer inglesa ahora voy a hacer maestría ceremonias etcétera etcétera que hay que aprovechar la oportunidad si la impresión da la impresión de que lo que es a los focus radio y show tanto tú santiago matías albertico melvin da la impresión como de que ustedes vienen junto como que tienen 15 o 20 o 20 años conocemos a que que jugaron bola juntos pero explícanos esa parte en qué etapa del movimiento que el momento algo en su forma ustedes se conocen y hacen empatía tú sabes que a santiago matías yo lo conozco antes de él conocéramos a la para incluso el día que yo la primera vez que había santiago matías fue la primera vez que el día vamos a la para recuerdo que estuvimos al lado para uno del otro y el medio me gusta ese muchacho y bueno ya pueden ver lo que hemos en la para santiago matías a los foques que trabajamos a la para en sus inicios de su carrera y santiago siempre ha sido una persona muy que trabaja mucho que siempre quiere hacer proyectos nuevos y un visionario un visionario santiago matías una persona que el movimiento urbano le debe mucho pero mucho pero mucho y si tenemos muchos años conociendo melvin santiago hemos sido siempre amigos al final hace unos años tres años pico decidimos tener un programa de radio como bueno vamos a hacerlo vamos a hacerlo y seguimos y bueno ahí tenemos tres años y picotea con ustedes tiene patrocinadores ustedes como no el programa se sustenta personalmente o sea nosotros suministramos nosotros mismos el espacio es privado estamos en la vecina emisora cacu 94.5 el espacio privado lo pagamos nosotros mismos y de ahí nosotros entonces generamos todas las noticias que queremos para los portales para a los foques music punto no es a los foques play etcétera etcétera el gran alemán el gran alemán si el problema hay un serbio que está conchando y está aquí yo bien bien gracias super títulos atrás vamos a estar estos muchachos ahora mismo y háblanos de cuáles son tus proyectos ya tú hablabas de que tú decidiste emprender un nuevo camino ya que estás estudiando inglés entre otras cosas hacia donde tú te proyectas tú sabes y raro en eso yo no yo no yo no yo no me trazo metas por el hecho de que yo entiendo que las cosas que yo tengo lo poco que he logrado ha sido regalo de dios pues fue algo que yo nunca planeé tenerlo y hay un millón de gente que yo sé que tienen hasta más talento que yo y preparación que han estudiado de todo y no están en este micrófono parado ahora mismo entonces yo lo yo yo lo que hago es que aprovecho las oportunidades que yo tengo bueno me dieron una oportunidad de marro vuelto bueno entonces tengo que prepararme y estudiar actuación estudiar cosas que tenga que ver con televisión me dieron una oportunidad en la alfocera de shock acú de tener un micrófono bueno vamos a estudiar locución y a tratar de aprender a hablar mejor etcétera etcétera yo no no veo no lo veo como meta ahora metas profesionales no tengo personales y tengo y es tratar de llevar lo más lo posible a doña malta que como sea que dios me dé la oportunidad bueno comprar una casa a doña malta lo que ella lo que ella pida lo con lo que ella te conforme y la enfermera también la enfermera eso mira la gente puede comunicarse con nosotros al 8095 39 89 30 el que quiera hacer una pregunta al doctor nastra o quiera también una consulta gratis esta esta es su oportunidad cuál es su especialidad y ginecología o que no tiene que ver con eso y claro que tú que has estado envuelto en tantos proyectos musicales y que ha durado vamos a decir largo tiempo con ellos qué pasó con énfasis el hombre de la mil virtudes que la ruptura fue fue tan rápido o sea fue con el que menos duraste me imagino creo no sé con el fácil dura un año y como un año como cinco meses el problema fue que trabajar con énfasis me quitaba tiempo de mi proyecto personal porque porque se supone que al ser manager de él tengo que estar enfocado mucho en él y olvidarme de que yo soy el autor de que estoy un programa de televisión de que etcétera etcétera entonces lo que hice fue que cuando venimos de la ira de eeuu que me vi ya tan separado de todos de mis programas de radio del programa de televisión de todo aquí entonces lo que hice fue que cuando llegamos aquí hablé con él le expliqué que no podía seguir trabajando con él que necesitaba hacer mis cosas y bueno tuve que tuve que hacerlo entonces ahí comencé ahí fue que comencé a estudiar terminé mis cursos etcétera etcétera tenemos una llamada de doctor natra vamos a ver el saludo buenos días buenas tardes bueno pues entonces llámenos al 80 95 39 89 30 que está el doctor lastra usted puede comunicarse con nosotros y hacer esta consulta gratis aprovechar este momento que el autor está con nosotros hoy gratis para todo el mundo vamos a ver el o buenas buenas saludos quién nos habla y de qué sector y sabros rodríguez las mamelles de los mamelles de una consulta con el doctor jajaja de le dígamelo doctor dímelo si estoy nerviosa que deba masticar no sabe que es una frase que yo no sé cómo fue que me salió y yo he visto hasta poloche hasta poloche ya con esa frase empresa así que estás nerviosa masticar hielo por eso que digo que las cosas que me han pasado son bendiciones de dios que te sugiero como publicista entonces que cada frase tuya registra en una sí porque me pasó con una me pasó con trujillo ven a ver también fue una creación media estudios y una persona que hizo actú una página y una página y fue porque no la registre también con esa con esa frase pues básicamente que yo comencé a hacer los vídeos y los asuntos y bueno simplemente va a costar cinco mil pesos que tuve la registra y puede que a lo mejor saquen los millones que tú necesitas una asesoría gratis ojalá mi hermano la factura le va a llegar después este cuantos seguidores tú tienes en instagram tengo 248 cuarenta y siete o sea o sea 148 mil 248 mil mil ciento y casi igual que uno de los principales periódicos de aquí para que tú veas o sea que ya hay hay casas que quieren conocerse contigo sí claro incluso doña marta comedia y mira en las redes sociales de una fuente de trabajo con una fuente de empleo y yo tengo hasta personas que trabajan conmigo en mis redes sociales como community manager que yo le digo bueno mira es el número de contrataciones el número donde se pueden comunicar a mira yo quiero publicar esto 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 y lo hacemos que de la ropa tú que eres un trabajador del movimiento urbano sí sí aquí ahora mismo no te preguntar te voy a preguntar tú tuvieras que sacar los tres artistas del movimiento urbano a cuáles tres tú mencionarías dependiendo porque el movimiento urbano está dividido si toma pregunta en cuanto a talento o en cuanto a sonido el manejo y que y mejor está el mejor vamos a la para número uno ok número dos número dos número dos número dos número dos juega en la juega de don miguelo número tres vaquero vaquero en cuanto a la baja que tiene vaquero el tema va a musical pero vaquero está dentro artista que más estoy de acuerdo con dos y están en él y son los tres los tres artistas que acabo de mencionar sólo más caro porque eso deja mucho que decir hacia dónde tú crees que va el movimiento urbano ahora mismo se está dividiendo como tú dices que está dividiendo cuando yo te hablo de otras artistas incluyendo a marc vi que ya está en ese grupo un shadow blog que es más o menos parte de ese grupo hay artistas que están haciendo música aceptable para todo oído comercial música totalmente limpia y que está siendo aceptada por la clase alta clase alta clase media de todo tipo clase al otro que déjame decirte perdóname que hoy tú prende uno de los carros de cualquier persona de clase alta clase media y te encuentras con una música claro y eso está muy bien porque perdón yo pasé mucha para poder o sea no yo todos pasamos mucha para poder llegar a ese momento que nosotros podamos decir que sí que somos aceptados por esa clase alta y ese es una clase eso es una parte del movimiento la otra parte es aquellos que piensan solamente sonar en el barrio la tiradera la vaina que yo creo que la jugada que la chapa le suena en los barrios produce muchísimo dinero un artista urbano está produciendo muchísimo dinero lo que ustedes no se imaginan pero se mantienen en el barrio no no son no son no es un artista que no tienen proyectos que piensen crecer una empresa multinacional no va a pensar en ello para contratarlo nastra hay personas por ahí que dicen que el movimiento urbano está en baja últimamente y que el género de salsa actualmente amenaza con desplazarlo a ustedes que tienes tú que decir en cuanto incluso el nene la amenaza también por ejemplo ojalá y fuera así ojalá y fuera así porque yo yo que soy parte del movimiento siempre he criticado eso todos los artistas de movimiento por lo menos 80 por ciento tienen un ego insoportable se creen mucho sabe entonces el movimiento está muy dividido ahora mismo ni siquiera uno no sabe por dónde agarrar que hace tus a uno mismo que a veces que hace un proyecto no sabe cómo hacerlo porque está muy dividido no están no hay unión incluso hay por eso ahora mismo el movimiento llamado trap que es de inicia con unos boricua con muchísimas malas palabras pero aún así está sonando muchísimo república americana porque ellos si están unidos pues sin embargo arte de los artistas aquí por más limpio que sean por más talento que tenga están totalmente desunido no que fulano no suena más que yo que yo tengo marca fulano pues entonces eso le ha hecho un daño al movimiento en los últimos años y y estamos totalmente divididos no hay proyectos que si don miguelo hace una canción por ejemplo con un abrazo para don miguelo que lo quiero muchísimo por ejemplo con el mayor lo postean una vez en instagram pero no van a las emisoras la llevan no van a las asociaciones de jay etcétera etcétera y eso le ha le ha dado una baja al movimiento urbano entonces quiénes serían los luis vargas antoni santo france reyes que matito tres tres de los más de la cola de vera raulín sacaría raulín quienes serían esos cinco del movimiento urbano con relación a la permanencia que se han mantenido indudablemente don miguelo es el primero en cuanto a trayectoria el pionero vendría siendo el antoni santo en la cola autora antoni santo don miguelo trayectoria permanencia domingo lo ha vivido como tres etapas diferentes del movimiento la primera fue el reggaetón la segunda fue cuando el demo estaba picante picante que él también entró la tercera ahora que el movimiento está un poquito más mucho más comercial y todavía él se mantiene en la palestra y donde siempre france reyes vendría siendo el príncipe barú no no devuelva me pase de pase en cloche entre eso también este lápiz lápiz consciente un pionero que el lápiz y ahora mismo la pila y ahora mismo lápiz tiene entre todos los artistas las presiones más internacionales por eso hemos hablado y yo no había mencionado porque estábamos hablando de lo local lápiz ahora está en una proyección internacional que si dios quiere que el lápiz viene siendo romeo ese está rompeando aunque este está rompea también le gustó ahí a doroteo el enfermo con nosotros queremos que usted nos dé una como doctor profesionales de la medicina nos dé una radiografía de esa persona que llega a la discoteca y es un gallo así rápidamente para antes de que antes de que nos corte este señor que ya tenemos que entregarlo va a ver a lo más importante para detectar un gallo es cuando dice tú le pregunta que vamos a ver vea no yo lo que tú quieras desde que un hombre lo que tú quieras no tiene medio peso arriba pero edúcame que es un gallo que no pone papi este blanco es que este tipo nunca estaba en mala por el más blanco lo que yo pensaba y él nunca estaba en mala doctor y él nunca estaba en mala doctor eso ha sido todo ese hombre no saturnal con abanico no ay dios mío natra nosotros agradecidos de que usted haya accedido a nuestra nuestra invitación de verdad que sí y qué bueno que usted siendo un joven que está en los medios de comunicación está en los medios y no tiene que faltarle respeto a nadie para expresarse muchísimas gracias a ustedes por la invitación de verdad y a los jóvenes que me están escuchando no se dejen llevar de los malos vicios de los disparates se puede echar para lanta aunque usted sea del barrio más marginado de la república dominicana así que muchas gracias por por la invitación y muchísimas gracias gracias a la gente que siempre está con nosotros en 189.3 esto es y será siempre cerrando la tarde con el espectáculo vamos a hacer una pausa y nos vemos el próximo viernes aquí a partir de las siete de la noche en esta ocasión vamos a ver qué dicen los astros de houston sobre tu futuro inicio contigo cáncer cáncer estás en una película cáncer salte de ese personaje recuerda cáncer que lo tuyo es truco y filtro tú no estás buena en la cáncer recuerda que la gente no sabe tu verdad cáncer te da mucho like y te da mucho comentario y te enamoran porque no saben la verdad cáncer detrás de ti hay una mujer que está pelea cáncer deja de estar engañando al pueblo casa además hay muchos hombres cáncer que le tiran a todo que no le tienen agua na cáncer recuerda eso cáncer de conéctate de ese personaje cáncer que tú está batida capricornio capricornio capricornio